Ventana Patrimonial Instituciones Camino al Centenario Club Deportivo Unión La fría noche del 28 de mayo de 1925 Pero bajo el calor fraterno de dos activas organizaciones deportivas de esa época El Instituto Comercial y Profesores de San Carlos Se llaman el compromiso de formar el Club Social y Deportivo Unión Sus primeros objetivos eran los de entregar valores formativos a la juventud a través de la práctica deportiva Dichos valores se fueron acrecentando en todas las generaciones de deportistas Que fueron saliendo de la cantera del cuadro azul Al cumplir sus 95 años El Deportivo Unión de San Carlos representa a la segunda entidad deportiva de San Carlos Más antigua de reconocido prestigio en toda la región de Ñuble En el Día del Patrimonio Cultural en Casa Un aporte del periódico Acontecer Escuela General Sofanor Parra y Radio Ocarina FM Proyecto Identidad y Territorio Ciudad del año Uma Unión de Los Ángeles Mi. Mi. Mi.